¡Hola amigos! ¿Cómo están? Edgar aquí nuevamente de Yo Reparo. Para los que están viendo el canal por primera vez, mi nombre es Edgar. Tengo un taller ubicado en Anaheim, California. Nos especializamos en reparación de celulares, computadoras, tablets, refurbios de pantalla de Samsung y todo eso. Y mi labor aquí en la tienda es pura microsoldadura. Tengo más de 10 años de experiencia. Muchas gracias a todas las personas nuevas que se han suscrito. El canal ya tiene casi los 700 suscriptores, ¿verdad? Eso me motiva a seguir subiendo más y más videos para que podamos aprender todos los días un poquito más y poderles compartir lo que voy aprendiendo cada día. No he subido videos últimamente por dos sencillas razones. Una, porque estamos sumamente ocupados. No se imaginan la cantidad de teléfonos que tenemos acá. Julio, por ejemplo, tiene toda esta área de acá llena de teléfonos. Fernando por allá está topado de teléfono. Yo he tenido que trabajar largas horas en las noches para poder ponerme al día, ¿verdad? Gracias a Dios. Tenemos mucho, mucho trabajo. La tienda nos está conociendo bastante. Le reparamos más o menos a unas 25, entre 25 y 30 tiendas en lo que es todo el sur de California. Tenemos clientes de Memphis, de Texas, Miami. Nos mandan de muchos, muchos lados. Entonces, muchas gracias a todo eso. Para los que se quieran contactar con nosotros, voy a dejar los links en la descripción del video y ahí se pueden contactar con nosotros. Y la segunda razón por qué no he estado subiendo videos es porque casi todo es siempre lo mismo. Backlight, Touch AC, no prende. Backlight, Touch AC, no prende. Backlight, Touch AC. Entonces, ya tengo varios videos de lo mismo, ¿verdad? Pero dije, bueno, hoy voy a subir cualquier video sin editarlo ni nada. Lo que venga, lo primero que venga, lo primero que agarremos. Este teléfono nos viene de Riverside, California. Una tienda que tenemos por allá que nos manda mucho trabajo. Dice nuestro cliente que no prende el teléfono. Me estoy dando cuenta que tiene una batería nueva. El charger también tiene nuevo. Entonces, ya lo trabajaron, ¿verdad? Lo que quiero que hagamos aprendiendo es las etapas de cómo irnos dando cuenta cuál va a ser el problema del teléfono. Eso es muy importante que lo vayamos aprendiendo cómo ir detectando qué falla es y por dónde es que le tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de enseñarles de esa manera. Vamos a agarrar un teléfono. Les voy a enseñar qué es lo primero que yo hago cuando un teléfono viene aquí a la tienda. Las primeras pruebas que le hago y de ahí empezamos a ir descubriendo para ver cuál es una falla, ¿verdad? Entonces, empecemos. Lo primero que hago es conecto el teléfono al Power Supply. Les prometo que para la próxima vamos a tener una cámara ahí en el Power Supply. Déjenme ver si puedo destrabar esta cámara de acá. A ver. Entonces, tenemos ahí el Power Supply, ¿verdad? Ok. Ahí, disculpen. Les prometo que para el siguiente video voy a tener una cámara apuntando al Power Supply. Ok. Tenemos el Power Supply. Lo que hago es conecto el conector que le corresponde al 6S. ¿Lo conectamos? A ver. Ok. Ahí está conectado. Y si se dan cuenta, en la parte de acá no tenemos ningún consumo. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el teléfono no tiene ningún corto, ¿verdad? No tiene ningún, ningún corto. Entonces, seguimos con la siguiente prueba. ¿Cuál es la siguiente prueba que hago? Es, coloco una batería cargada, 6 Plus, 6S, es el mismo conector. Ok. Esta batería tiene, no se alcanza a ver, 382. Entonces, es lo suficiente para que el teléfono prenda. Y una pantalla nueva, ¿verdad? Para evitar los errores. Ok. Lo que hago es, pongo la batería cargada, perdón, al revés, porque si no vamos a quemar más de lo que ya está. Ok. Ya vimos que no tiene corto. Ok. Perfecto. Ahora conectamos la batería. Y lo prendemos. Ok. Prende. Entonces, ya vamos por un, ya vamos descifrando más o menos que viene siendo, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo más o menos ya lo tengo. Esperamos que prenda, a ver si no hace ningún looping. Nada. A ver. Ok. Prendió. Ahí se ha prendido el teléfono. Ah, se me desconectó la batería. Ok. Corre iba de nada. Va a tener así. Ya estamos en víspera de Thanksgiving. A descansar un ratito. Ok. Esperamos un momento que termine de prender. Para mientras. Ok. Ahí prendió, ¿verdad? Entonces, si lo alcanzan a ver. Pero tiene el backlight muy, muy, muy a lo lejos. Ahí alcanzan a ver. Ok. El teléfono prendió. ¿Qué es lo siguiente que hago? Lo conecto para asegurarme que le entre power. ¿Sí? El teléfono carga. Libro. Ok. Entonces, tengo touch. El teléfono prende con una batería cargada. Entonces, lo segundo que hago es revisar si está cargando o no. Con la batería de ellos. Ok. Porque mi batería tiene carga. Lo conecto. Y no hace absolutamente nada, ¿verdad? Está bien. Del otro lado. Nada, nada. Ok. Entonces, el teléfono prendido carga apagado. No carga. Ya sabemos más o menos por dónde vamos. Para terminar de corroborar que es el Q2 que está fallando. ¿Qué es lo que hago? Vamos a conectar esto. Acá. ¿Verdad? Para los que... Les voy a dar una toma acá de lo que... A dónde conecto las patillas. Para que más o menos sepan. Ponemos el multímetro en voltios. Y lo que hago es... Esto. Desconecto la batería. Tengo los fines de la batería. Déjame graduar esto para que te vea mejor. Ok. Ahí tenemos los fines de la batería. Creo que todavía no se viene mejor. Ok. Ahí se viene. Perfecto. Ok. Tengo los fines de la batería. Que es lo siguiente que hago. Vamos a buscar si entra power. Ponemos el negativo. En este shell. Conduce negatividad. Entonces, lo que hago es... Pruebo este y pruebo este. Alguno de estos es donde entra power. Entonces, estoy buscando power. ¿Verdad? Entonces, si nos regresamos a esta cámara haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver. Ahorita tengo conectado el teléfono a la corriente. Ok. Entonces, lo que hago es negativo. Entonces, lo que hago es negativo y estoy buscando por power. Una patilla. Nada. Y la siguiente patilla tengo 1.7 y se regresa. Miren. ¿Vieron? Entonces, tengo 0. Otra vez. Vuelvo. Y no tengo absolutamente nada de corriente. Nada, nada, nada de corriente. Lo está entrando por acá. A ver nuevamente. Nada por acá. Siempre reviso las dos patillas. Ok. Entonces, no tengo corriente. No está entrando corriente la batería. Lo que está entrando es corriente falsa. Cuando el teléfono está prendido. El teléfono tiene la suficiente carga para que el teléfono diga que está cargando. Pero en realidad es falsa carga. No le está entrando nada de carga. Entonces, en conclusión, es el U2. Entonces, vamos a proceder a reemplazar el U2. Y ver. Y ver qué nos muestra después, ¿verdad? Y ver qué nos muestra. Vamos a sacar el motor por de acá. Este, como les digo, ya tiene una batería nueva, porque no es la original. Y ya tiene un charger por nuevo. Entonces, ya le he probado el charger, pues ya le he probado eso. Haciendo esa prueba que hicimos con el multímetro, con el tester. Ya nos pudimos dar cuenta que en realidad está entrando corriente falsa, ¿verdad? Tenemos ya aquí el motor. Ahora vamos a proceder a... Voy a quitar este... Este... Esta... Entonces, lo que hice fue reemplazar el aislante negro este, que estaba aquí. Ya se lo quité. Entonces, vamos a proceder a buscar dónde está nuestro U2. ¿Ok? Entonces, el U2 en un iPhone 6S se encuentra... Uy, perdón. Pasamos al microscopio. Este microscopio está algo panda. Ok, el U2 se encuentra abajo de acá. Aquí, perfecto. Esto negro que ven acá, ese es el U2. Entonces, lo que yo hago es... Levanto esto un poco. Y luego tomo un remel, ¿verdad? No sé cómo le llaman a ustedes, un remel. No sé cómo le llaman a ustedes, no sé cómo le llaman a ustedes. Hay varias maneras, pero pues... Cada quien tiene su forma más fácil de hacerla. Yo la hago de esa manera. De esa manera me gusta. Respeto todas las maneras que lo hagan. También simplemente se le hace fácil y más limpio el trabajo de hacerla. Siempre y cuando, ¿verdad? Tengan cuidado de no dañar. También lo que pueden hacer es conseguirlo. He visto que con unas pinzas lo hacen también. Es válido. Ok, tenemos a nuestro amigo el U2 acá. ¿Verdad? Este es nuestro amigo el U2, que es un... Un 1610A3, ¿ok? Muy importante que vean para dónde va este punto. Muy, muy importante. Nunca lo pierdan de vista. Cuando yo estaba aprendiendo lo que hacía, le tomaba una foto. Y cuando lo iba a poner de regreso, entonces ya sabía para dónde iba, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es... Ahí está nuestro amigo. Vamos a aplicar un poco de flux. En la descripción del video dejo el flux que yo ocupo, muy bueno. Vamos a aplicar flux. Un poco de flux. Ok. Luego vamos a calentar. A unos 70 de velocidad y unos 395, 398, por ahí. Ok. Otra vez. Nunca olviden. Por favor. Nuestra amiga la moneda. Ayuda mucho. Ok. Ahí está nuestro amigo el 2. Ok. Miren el punto dónde está. Está en esta esquina del cauce. Ok. Esto es de tener paciencia, jóvenes. Hay veces que el IC no se quiere desprender. Por favor, no lo muevan mucho. Sean pacientes. Muévanlo un poquito y si no sale, busquen puntos de referencia que les diga que ya está líquido. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a mover, lo que hacemos es muchas veces nos traemos pistas. Y créanme, no queremos pentear. Yo hoy en la mañana hice un backlight de un iPhone. De un iPhone 6S con una pista levantada. Pasé como unas 4 horas tratando de arreglar este teléfono. Ok. Una vez quitado el U2, vamos a proceder a limpiar nuestra zona ahí. ¿Cómo lo hacemos? Con una punta flat. ¿Verdad? Entonces, déjame más esta cámara un poquito para acá para que muestre. Entonces, lo que hago es, con esta punta flat. ¿Verdad? Miren. Un poco grande, pero lo que hago es, pongo un poco de estaño. No mucho. Y lo limpio. Limpiar para mí quiere decir quitar el exceso que hay. Ok. Aquí les va otro truco. Que no le dé flojera, por favor. Darle la vuelta al motherboard para limpiarlo del otro lado. Miren. ¿Por qué? Porque si lo hacen así, yo hago un lado primero y el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí hay integrados, aquí y aquí. Si yo, con la punta esta, trato de quitar los que están aquí, ¿qué va a pasar? Me voy a traer esos integrados. Entonces, no quiero trabajar mal, ¿verdad? Lo que buscamos es un trabajo rápido, limpio. Ok. Ahí está. Le vuelvo a dar vuelta. Se los pongo... Ya se me perdió. ¿Dónde estás? Ok. Ahí estamos. Ok. Todavía veo una con mucho extraño por acá. Ok. Ahí está. Este tiene un poco también. Entre más flat les quede ahí, más fácil es poner el otro cinco. El otro dodo. Ahí sí. Ok. ¿Cuál es lo siguiente? Alcohol. Alcohol. 99% alcohol, ya que si ocupan otro, no les va a limpiar nada. Aquí tenemos esto que se secó aquí bien feo, lo quito así. ¿Verdad? Vuelvo a aplicar un poco de alcohol en la zona. ¿Ok? Está limpio. Si se dan cuenta, este pin de acá no me gusta. Este par de acá no me gusta. ¿Esto? ¿Por qué? Porque tiene mucho flux. Mucho extraño, perdón. Entonces, cuando yo pongo mi AC, nuevo, no va a quedar balanceado bien. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo vuelvo a quitar. Ok. Vuelvo a limpiar. Ok. Está limpio. Aplicamos un poco de agua. Ok. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Aplicamos un poco de flux. Cubrimos todas las áreas. Ok. Buscamos nuestro amigo. Lo voy a hecho con unos 4 o 5 de esos. Muchos me preguntan que si voy a dar clases. Mi respuesta es sí. Simplemente, ténganme paciencia porque no estoy. No estoy del todo. No tengo tiempo ahorita. Estamos demasiado ocupados acá en el taller. Entonces, la verdad, sí, me interesa darles clases. Sí, quisiera tener un grupo de unas 10 personas. Reunirnos un día y poder hacer una clase por videollamada y explicarles los problemas básicos. Entonces, cómo leer las gráficas, cómo utilizar la herramienta y todo eso, ¿verdad? La idea es que aprovechemos que esto es lo nuevo ahora de reparar celular. Ya cambiar pantallas, todas las personas aprendieron. Entonces, yo creo que la oportunidad está acá de aprender. Yo cuando aprendí cometí muchísimos errores. Entonces, esos errores ustedes se los pueden librar aprendiendo de una vez sin errores, ¿verdad? Ok, ¿se acuerdan para dónde estaba el punto? Espero que sí. Yo lo he hecho miles de veces, entonces ya sé que va para acá. Ok, lo tratamos de poner lo más centrado que podamos. Listo, ahí está centradito. ¿Qué es lo que sigue otra vez? Velocidad 65 le voy a dar ahora. Para que no salga volando mi ACI y temperatura igual 395 por ahí. Ok, y empezamos a calentar nuestro amigo. Yo siempre toco estas que están acá y veo cuando esas están líquidas, eso quiere decir que mi ACI también está líquido abajo, ¿verdad? Entonces, como les digo, la microsoldadura, cuando están soldando algún ACI, se trata de buscar puntos de referencia a los cuales nos puedan decir si ya está líquido, si lo podemos mover o no. Se trata de pasar igual a tocar esto, a ver hasta cuándo está líquido para ya pegarle unos golpecitos. Ok, el ACI se está moviendo solo, se mueve por sí solo y se está soldando. Ahí se volvió a mover. Uf, perdón. Ok, miren, este ya está líquido, entonces ya abajo ya está líquido. Le pego un poquito, ven como regresa, ¿verdad? Cuando yo le pego aquí, yo cuando está bien líquido, lo que hago es le doy dos toques bien mínimos. Le pego aquí, y luego me voy aquí y le pego acá. ¿Con cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que cuando yo le pego, entonces el chip haga esto. Se mueva y se regresa, ¿verdad? Se mueve y se regresa. Entonces, eso quiere decir para mí que todas las patillas están unidas, ¿verdad? Entonces, lo que hago acá es esperar que se enfríe un poco. Voy a esperar que se enfríe un poco. Tengo aquí mi muro. Apagamos la pistola. Entonces, acuérdense, este vino por no prender. ¿Por qué no les prendía? Porque no estaba entrando carga a la batería. Entonces, nunca les iba a prender, ¿verdad? Ahí les mostraba que estaba prendido, pero nunca, nunca, nunca iba a pasar de ahí. Les expliqué los pasos para saber más o menos cuál es la falla. No todas las veces es así, otras veces da corto en el power supply, tenemos que buscar el corto, etc., etc., ¿verdad? Lo que hago es limpio bien bien la zona. Vamos a poner un poco de tape, aquí. Ahorita les muestro cómo dejo el tape. Aquí me robó una, dos, dos. Corto en el tape. Corto en el tape. Aquí. Más o menos esta es la idea. Que quede cubierto lo que quitamos, el aislante que quitamos. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro... Nuestro motherboard en el housing. Vamos a conectar la pantalla. Y vamos a ver qué hace ahora el teléfono. No creo que alcancen a ver. Ahí prendió, miren. Pero, ¿por qué prendió? Porque no tengo conectada la batería. Ese fue una señal. Por cierto. Ok. Si conecto con la batería conectada. A ver. Alcanzan a ver. Ahí está el símbolo de la batería. Eso quiere decir que hoy le está entrando carga a la batería. Ok. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que hacer para saber? Sí. Sí. Ah, está bien. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos en el... Hacíamos con el multímetro no daban nada de power, ¿verdad? Absolutamente nada. Ok. Volvemos a agarrar nuestro multímetro. Permítanme que se me alteró esto. Ok. Y hacemos la misma prueba que hicimos que les expliqué en el microscopio cómo hacerla. Y colocamos una partida, cero. La siguiente partida, 1.89. ¿Se cae? Ya no se cae. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga está constante. Ya no es carga falsa, ¿verdad? Entonces, a ver. Ahí está. 1.89, 1.80 y algo. Esto es en los iPhone 6S y 6S Plus. En los iPhone 6 ya les tira el voltaje directo que les está entrando. En los 5 es diferente y en todos son diferentes. Pero este es el voltaje que ocupamos acá. Entonces, ¿se acuerdan? Que no entraba nada, nada de carga, ¿verdad? Entró y lo volvió a botar. Entonces, si ahora... Acuérdense que estos teléfonos no los pueden estar maniobrando con la batería cargada. Es muy, muy, muy fácil de quemar el backlight. Entonces, ahí lo conecté. Y no... Ay, se me olvidó conectar la batería. Perdón. Ok. Ahí ya conecté la batería. Teléfono y... ¡Bum! Carga. Ahí está. Ok. Un video algo sencillo. Como les digo, no todas las veces es así. No todas las veces vamos a tener esta suerte. Este fue algo fácil, el U2. Entonces, como les digo, lo que vamos a tratar de aprender en este canal es eso, ¿verdad? Para los iPhone, irles... Ir viendo etapas de cómo poderlo reparar. Primero, probarlo en el Power Supply, ver si tiene un corto. Ok. No tiene corto. Una batería cargada. Una batería buena. No prendes backlight y lo conectamos a la computadora. Si prendió, carga, no carga. Revisar voltajes y todo eso. Les voy a ir enseñando poco a poco. La idea es, como les digo nuevamente, que todos aprendamos un poco. A mí, cuando estaba empezando, me costó aprender. Ahora, pues ya tengo un par de años haciendo microsoldadura. No había hecho el video. Siempre quise tener mi canal y hacerlo. Entonces, acerca de las clases, como les digo, las vamos a generar. Las vamos a llegar a hacer. Y eso es todo por este canal. Por este video, perdón. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todas las personas que se suscriben día a día. Todas las personas que nos dejan nuestro, todas las personas que nos dejan sus comentarios. Muchas gracias. Muchas personas que quieren reparar los teléfonos con nosotros, pero no están aquí en Estados Unidos. Han habido personas que nos mandan teléfonos aquí en Estados Unidos. Tengo otras personas que de México nos han mandado teléfonos también con otros familiares. Entonces, nuevamente, mi nombre es Edgar, técnico de microsoldadura. La tienda está ubicada en Anaheim, California. Yo les dejo el link en la descripción del video. Y espero verlos a la próxima. Voy a ver si hago otros videos aquí. Tengo muchísimos materiales para hacer. Les cuento que los iPhone 7 ya están cayendo. Ya están llegando a los talleres. Entonces, vamos a aprender los iPhone 7. Ya están llegando muchos, muchos, muchos de ellos con problemas de backlight y problemas de carga y problemas que se frisan. Entonces, ya es algo que vamos a tener que aprender, ¿verdad? Yo ya he reparado algunos de backlight. Seguimos teniendo muchísimo trabajo con respecto de los iPhone 6 Plus. Muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Nuevamente, dejaré mi correo para los que me quieran contactar. Dejaré la información de la tienda aquí en Anaheim, California, para los que nos quieran enviar teléfonos. Y eso es todo, amigos. Disculpen nuevamente por no haber subido un video o algo rápido. Pero como les decía nuevamente, he estado bien, bien ocupado. Y pues aquí tenemos mucho, mucho trabajo. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que nos mantenemos ocupados, que sigamos aprendiendo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.